Ay, a mí alguien tiene algo, ya estás grabando Ya, ahora sí estoy grabando, bebé Muñeca, mira, acabamos de pagar 70 mil pesos por esta super mansión Ay, no, mira las telarañas allí ¿Por qué no los puedes limpiar? Sí, quiero Es una guardilla Y mira, por aquí salen cucarachas, bebé Con su almugra que hay allí, en esa fin Aquí, aquí había una cucarachita, miremos a ver si de pronto Hay más Ah, saldrá la cucaracha Ay, no salen ¿Dónde, bebé? ¿Cuánto? Mírame Aquí, aquí, ay, aquí, sí Ahí hay mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho ¿Y cuánto costó, bebé? 70 mil pesos Es el colmo